¿Quién dice cómo tiene que ser un hombre solo por ser hombre? No eres más hombre porque te gusten las mujeres. No necesito creerme superior a nadie. Tengo miedo a la muerte, a perder un ser querido, a no estar a la altura. Tengo mis miedos. Para ser un hombre no necesito dominar a nadie. Amar, sentir o querer, lo es poseer. Zalantza, quizá teco, es cubi de adut. Pienso, pero además siento, y lo expreso. Yo no quiero que nadie sea mi dueño, ni ser dueño de nadie, salvo de mí mismo. Y colaborador, y solidario, y dialogante. Somos diversos en lo claro. Si ser muy macho es no llorar. Tener huevos. Competir y competir. Atreverse siempre. Imponerse sobre otros. Y sobre otras. Si ser un macho significa todo eso... Me tacho de macho. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video